En Confenalco, Antioquia, trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021 desplegamos nuestra estrategia corporativa y nuestro proceso de transformación buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento como en la región norte y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. Entregamos 2.000 kits escolares. Impactamos a 48 empresas con saludos de Navidad. Congregamos a nuestros afiliados por medio de dos caravanas navideñas. Participamos del Festival de Teatro de Yarumal con asistencia de 100 afiliados y lideramos cuatro talleres de formación artística en los que participaron 200 personas. Además, realizamos dos días de la familia con una asistencia de 400 afiliados en los municipios de Santa Rosa de Osos y Don Matías. Abrimos un curso de natación en el municipio de Yarumal y uno de patinaje en el municipio de Santa Rosa de Osos. Y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados formamos a 150 jóvenes en danza urbana y dibujo. Y cerca de 200 jóvenes y adultos recibieron capacitaciones en emprendimiento y habilidades para la vida así como asesorías técnicas en cuanto a productos y servicios. Otros grandes logros fueron la inauguración de nuestras jornadas de salud mental con la participación de más de 1.700 docentes, nuestra llegada al municipio de Ituango con una exposición artística, creemos en el poder de las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como clave para la generación de valor público y social en todo el Departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.